La serie de denuncias presentadas por una madre de familia que perdió a su hijo en el hospital regional, la cual acusó a médicos de realizar cobros irregulares, es investigado por una comisión, según lo explicó el director de este nosocomio. Harás tus descargos y en base a eso se va a tomar la conclusión. ¿Ellos han negado lo sucedido? De todas maneras, ellos tienen que negar lo que ha podido pasar en ahí, porque yo no tengo conocimiento, como le digo, esto es una investigación. Yo no le puedo creer al médico y yo no le puedo creer a la mamá. Entonces, hay una comisión precisa que se investiga esto. ¿Qué refiere de los regalos recibidos? Porque son tres cosas puntuales, ¿no? El pedido de dinero, 20 mil soles, los regalos que le ha entregado la señora y que dice que hay pruebas y si revisan las cámaras se demostraría. Y también el trabajo, la contratación de un personal externo, que sería la esposa al médico, para realizar terapias. Como le digo, esto está en investigación, el médico es el que está siendo denunciado y la esposa es una terapista. Como han visto, el hospital en un periodo hasta completamente saturado. Por eso, tenemos lo que es medicina física y rehabilitación que interviene en recuperar a estos pacientes que tenían COVID. El director del hospital regional no supo explicar por qué ingresó la esposa de un médico quien no trabaja en el hospital a desarrollar terapias sin la autorización de la dirección. Si el médico que es responsable del paciente ha autorizado el ingreso de un personal extra fuera del hospital, esa es potestad de él. ¿De su esposa? ¿De su esposa? ¿Es un procedimiento regular que se permita el acceso a otra persona que sea familiar? Pero en ninguna parte me indica que otra persona no debe entrar a rehabilitación. ¿Su esposa? Sí, podría. Pero que sea su familiar no se presta a suspicacias, doctor. Pero la esposa no trabaja en el hospital. Por eso mismo. Es un personal extra que viene a hacer lo que es rehabilitación. Por eso mismo. ¿Usualmente se le contrata a esta señora para este tipo de trabajo? Lo que normalmente hace el hospital es interviene el área de medicina física y rehabilitación. Que tiene su propio personal. Que tiene su propio personal y como le dije, muchas veces no se da abasto. En ese caso, debo suponer que el doctor ha sugerido que entre su esposa. Pero eso es un tráfico de influencias. Tráfico no sería. ¿Qué sería, doctor? ¿Qué sería? ¿Qué sería, doctor? Pero dígame, ¿qué harían ustedes? No, doctor. Ir al hecho puntual. Si yo pongo a disposición de mi centro de trabajo a mi esposa, ¿qué sería? Pero no, la esposa no trabaja definitivamente. Por eso. Si no trabaja, ¿cómo es que tiene la preferencia para ingresar? ¿Cómo es que llega a ser el contacto? Claro, eso directamente lo ha visto el doctor. ¿Y usted no evalúa ese criterio, esa forma? Entiéndeme un poquito. Yo he entrado el día 22, después de que ha pasado los hechos. No he estado anteriormente acá. Entonces, lo único que yo le estoy informando, todo lo que ha pasado, y desde el momento que yo me he hecho cargo, ¿qué es lo que he hecho? Según explicó el director, si en caso se comprueba estas irregularidades, se sancionará que no resultan responsables. Resaltó de que él asumió la dirección hace muy pocos días, sin embargo, tiene que afrontar esta seria denuncia. Yo no he asumido la dirección del hospital el día 21. Los hechos han ocurrido del 21 para atrás. Entonces, yo a ese entendido no puedo avalar qué es lo que ha pasado durante ese tiempo. Simplemente yo le estoy indicando cómo han ocurrido las cosas y cómo se han presentado. En ese aspecto, la esposa del doctor no ha podido entrar, a mi parecer, pero ya se ha cometido ese acto. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente hacer la investigación del caso y se debe llegar hasta las últimas consecuencias para ver responsabilidades acá y dar las sanciones respectivas si lo amerita el caso. Doctor, porque si usted no aclara este tema con contundencia, ¿eso daría pie a que otros profesionales puedan influir en una manera en la contratación de sus familiares directos? Como le digo, yo voy a responder a partir del día 21. ¿Por qué? Porque yo asumo esta dirección con un montón de problemas que hay que ponernos al día. Pero a partir de hoy para adelante eso no va a ocurrir. Gracias.